...de un excelente trabajo, un gran trabajo de investigación de un magnífico iglesia. Me vais a permitir que diga que es un trabajo donde se palpa el espíritu de un gran genio. La gente de la Lancia y Barçaí, la gente de esta zona del Toro de Guadarrama, somos gente de tanaces, somos gente atrevidas, incluso algunas veces incluso desvergonzadas. Pero es esa desvergüenza que da la razón y la actitud de generosidad hacia los demás. Por lo tanto, yo aquí he visto y palpado el espíritu de Eduardo, de un enamorado de su pueblo, de sus gentes y por encima de todo, una vida.